El Gobierno de México presentó el Plan de Atención a Lluvias y Huracanes, que incluye las medidas preventivas y el Protocolo de Actuación Conjunta de Emergencias para la actual temporada de precipitaciones pluviales. Estamos atentos y con un plan bien organizado, ojalá y no haya huracanes que causen daño, que causen desgracias y que todos estemos participando, que todos ayudemos. Con la tecnología se puede tener información por anticipado y se pueden tomar medidas preventivas. Y estamos actuando de manera conjunta todas las dependencias del Gobierno. La Directora General de la Comisión Nacional del Agua, Blanca Jiménez, informó que debido a que este año ha llovido 23.5% por debajo del promedio, hay una condición general de sequía moderada, aunque en algunos estados como Chiapas, Tabasco y Veracruz se tienen situaciones extremas. Mencioné que estábamos en una sequía moderada, pero ya esperamos que con las lluvias que se están ya comenzando a intensificar, nos recuperemos, esperemos tener una recuperación durante los meses de septiembre y octubre, para recuperar el déficit del 18% que tenemos. Entonces, las expectativas son positivas. Esto es muy importante. Sí hay problemas cuando llueve, pero también hay que recordar que nos sirve para almacenar el agua que utilizamos para los diversos usos. Asimismo, se dio a conocer que el Gobierno tiene un Sistema Nacional de Protección Civil activo las 24 horas, durante los 365 días del año, para atender a la población. La instrucción que hemos tenido del Presidente desde el primer día es ser muy eficientes en la atención de las emergencias, dos, tener una plena coordinación con las autoridades del Gobierno Federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales y, por supuesto, que no exista corrupción antes, durante y después de la emergencia. El Presidente aseguró que los elementos de la Guardia Nacional que se despliegan en el Estado de México y el resto del país estarán facultados para abordar unidades de transporte público a fin de evitar asaltos a usuarios, tal como sucedió en el Metro de la Ciudad de México. En el caso del Estado de México, y es general, para que podamos aquilatar cómo estaba la situación, no es estarnos quejando, es nada más entender de dónde iniciamos o cómo recibimos el Gobierno. En el caso del Estado de México, hay 16 mil policías para atender a 18 millones de habitantes. Ya se pueden imaginar cómo está la situación. Estamos levantando el Gobierno para atender las necesidades. Entonces, vamos bien. Sobre los avances de este nuevo Cuerpo de Seguridad, dijo que a finales de este año se espera tener mayor número de elementos, así como posiblemente la conclusión de instalaciones, entre ellas las que cuenten con lugares dignos para albergar a los elementos. Con relación al llamado que hizo para la reducción de presupuesto a los partidos políticos, el presidente celebró que un partido ya haya respondido. Estamos hablando de un ahorro, según entiendo, de cerca de mil millones de pesos. Nada más un partido. mil millones significa el poder darle mantenimiento como a mil escuelas. Entonces, vamos a esperar, a ver qué resulta también, a ver cómo está la legislación, si en este caso puede regresar etiquetado ese dinero a la Secretaría de Hacienda y el partido que reduzca sus gastos, sus prerrogativas, pueda manifestar en qué quiere que se utilice el dinero. Eso sería muy bueno. Finalmente, se refirió a la inconformidad que ha despertado el programa de entrega de fertilizantes a los campesinos. Ante ello, el Ejecutivo Federal reiteró que no hay marcha atrás y que los fondos no se entregarán a las organizaciones. Con información de Susana Cerezo, Notimex. Susana Cerezo, Notimex.